La Cámara de Diputados se ha caracterizado por ser el mejor espacio político donde convergen todas las fuerzas políticas del país por tener representación legislativa, incluyendo partidos minoritarios que a través de las últimas modificaciones electorales y las sumatorias y alianzas estratégicas que han hecho o que han realizado con el PLD, Fuerza del Pueblo o PRM, también tienen representación en este Congreso. Esa representación política que han logrado tener todos los partidos, ha logrado que la democracia se enriquezca de una mejor manera. ¿Por qué? Porque ellos han aprendido a convivir tanto desde el gobierno como desde la oposición. La mayoría de diputados del PRM duraron mucho tiempo siendo diputados de oposición. Hoy los de las Fuerzas del Pueblo son oposición y los del PLD también, que en su momento por mucho tiempo fueron gobierno y estaban alineados. Este órgano del Estado es un poder de contrapeso y supone que es un poder independiente, pero para nadie es un secreto que su manejo no es un manejo independiente de ningún gobierno. No lo fue en el pasado, no lo es en el presente y por ahora tampoco creo que lo sea en el futuro, porque tienen algún tipo de cordón ubicar entre las actividades del Ejecutivo que van directamente, en este caso, a legislarse y siempre van como sello gomígrafo. Por eso, todas las actividades, todas las propuestas, las de préstamos, el que está en el gobierno tiene una mayoría absoluta, mete su mayoría mecánica y lo pasa. Lo hizo el PLD, lo hacía el reformista, ahora lo está haciendo el PRM. Pero el tema del debate en el día de hoy, que es este tema de la ley 1.24 sobre el DNI y las atribuciones, que aparentemente, mientras más se puya en esta ley, más temas se le encuentran que la ceran. La independencia de criterio de los medios de comunicación más vulnera los derechos fundamentales y elementales de las personas que convergen principalmente en la actividad pública, que es un tipo del DNI, porque simplemente es del DNI, puede hacer como se hizo recientemente, y eso que no hay una ley promulgada todavía, bueno, está ya aceptada y está promulgada, lo que no tiene es un reglamento, pero un pobre camarógrafo que estaba grabando una fachada para hacer una historia sobre el tema de la ley, fue apresado y dejado tres o cuatro horas preso por el DNI para investigar qué estaba haciendo, oh señor DNI, grabando para hacer una historia y hacer su trabajo como periodista. ¿Algo más tenía que hacer sobre eso? Ah, finalmente fue liberado, pero en lo que el HB viene, fue apresado. Imagínense que con esa ley, ya a fondo, ese tipo hubiese durado ahí tres meses averiguando a ver si era un golpe de Estado que le iba a dar el DNI o si era una bomba que le iba a poner o qué es lo que iba a hacer, porque eso es lo que quieren inferir. Ahora, ¿qué ha pasado finalmente en la Cámara de Diputados con todo este tema de la ley? Que se ha convertido en un ping-pong. La fuerza del pueblo le echó la culpa al PRM, el PLD le echó la culpa al PRM, y pero hoy Pacheco no se queda callado, que me sorprende, porque Pacheco y Yayo son dos funcionarios, uno, bueno, de diferentes poderes del Estado, que han tenido mejor manejo frente a la prensa, frente a los medios y todo eso, y que tienen tan buen manejo que se llevan bien hasta con los opositores, por lo cual me encontré raro la respuesta de Pacheco en el día de hoy, con el encargado de la comisión al lado, y con el director, y con el proponente y vocero, Julito Fulcán. ¿Y qué dice Pacheco? Ah, no, que tú al que está ahí aprobó y sabías lo que estabas aprobando, pero lo que está diciendo la fuerza del pueblo y el PLD es que se aprobó una cosa y que en redacción se sacó otra, y que hay un engaño y que hay una manipulación. Entonces, Pacheco, tú en vez de responderle a los voceros y convertir el tema en tema político, que todos lo sabemos, lo que debe indagar es si esa redacción que se hizo fue correcta o si fue incorrecta, o si fue así como tú dices, porque lo que es evidente es que ahí hay un engaño, y el engaño es jurídico, el engaño es político, y el resultado es una ley nefasta que toda la sociedad la esté vomitando y que no la quiere. Pero en lo que la chava y viene no hay ningún problema. En la Cámara de Diputados todo seguirá en una discusión por un buen rato. Lo que yo sé es que Pacheco se limpió la mano como Pilato. La Cámara de Diputados